Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de construcción en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com. Construcción del nuevo puente de Chirajara costaría 96.000 millones de pesos. Nosotros estamos asumiendo ese costo, lo estamos pagando y es la indemnización que le estamos reconociendo a la ANI. Esa plata es de caja de la concesionaria. Nosotros, hoy en día, tenemos caja suficiente para construir el puente sin ninguna angustia financiera, destacó el gerente, a lo que agregó que no ha sido necesario recurrir a los socios ni a créditos. Además, la aseguradora reconoció alrededor de 35% del costo de la obra, lo que le ha servido a la concesionaria para recuperar parte del dinero invertido en el puente. Como se conoció hace cerca de un mes, el diseño del nuevo proyecto estará a cargo del grupo francés Eiffage y su filial colombiana Puentes y Torones, y se estima que estará funcionando dentro de 27 meses. Además, se contará con la asesoría de la firma norteamericana Meyeski & Masters, la misma que hizo el estudio de las causas del desplome del primer puente. Respecto a la vía Bogotá-Villavicencio, Marinho mencionó que ésta tiene entre 32% y 35% de avance, y que para 2022 se entregarían los 85,6 kilómetros que la conforman. Vale la pena mencionar que la concesión finaliza el 1 de agosto de 2023. Por otro lado, María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corfi colombiana, dio a conocer que antes de que termine el año se firmaría el acta de construcción de la vía Villavicencio-Yopal, en la que se han tenido diferencias con la ANI. Cuando se conoció que Eiffage y Puentes y Torones fueron escogidos como los contratistas encargados del diseño y ejecución, Álvaro Ruiz Carrillo, gerente general de la compañía colombiana, señaló que en estos primeros cinco meses de trabajo se realizarán diseños básicos y de infraestructura, así como otros diseños preliminares y de logística, antes de que inicie la fase de construcción. El desplome de la estructura se dio el 15 de enero de 2018 y su caída provocó la muerte de nueve personas. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!